Nos aburrimos de coñarnos bien Nos aburrimos de callar nuestra verdad Nos aburrimos de caerse Nos aburrió la disciplina Pero en nuestra fe Manteniendo a la autoridad Vendemos la publicidad Vendemos todo aquel canto Empezaremos en el medio de la batación Vendemos todo aquel canto Vendemos todo aquel canto Empezaremos en el medio de la rebelión Encontrará el timón de la batación Nos aburrimos de contarnos bien Nos aburrimos de esta ya, ya realidad Nos aburrimos de arrastrar los pies Somos el grito de la plaza de dignidad Prendemos fuego, no es tu modelo, quieren callarnos y dejarnos llenos. Prendemos fuego, no es tu modelo, la panca ronda de nuestros abuelos. Nos desplazaremos en el medio de la revolución, la quema de los ojos, el perdido. Nos desplazaremos en el medio de la revolución, la quema de los ojos, el perdido. Nos desplazaremos en el medio de la revolución, la quema de los ojos, el perdido. Nos desplazaremos en el medio de la revolución, la quema de los ojos, el perdido. Nos desplazaremos en el medio de la revolución, la quema de los ojos, el perdido. Nos desplazaremos en el medio de la revolución, la quema de los ojos, el perdido. Nos desplazaremos en el medio de la revolución. La quema de los ojos, el perdido. La quema de los ojos, el perdido.